Partiendo del amor a la enseñanza, un grupo de personas, entre ellas las religiosas Rita y Ruth, docentes y voluntarios, crearon la fundación Madre Rita Escarafile, que se dedica a enseñar conocimientos y habilidades de todo tipo a jóvenes y adultos con discapacidades. Antes de crear la fundación, las hermanas Rita y Ruth tenían una escuela primaria en donde enseñaban a niños con discapacidad, y al darse cuenta que al acabar la primaria muchos no tenían dónde seguir aprendiendo, contactaron a Marta, Silvia, Raquel y Adriana, entre otras personas docentes y voluntarios, para que juntos levantaran la fundación. A partir de ahí empezamos a caminar con los primeros chicos, te puedo decir que en un principio empezamos con cuatro, luego fuimos a seis, a ocho, y así fue creciendo y fuimos creciendo nosotros junto con ellos en el aprendizaje, ¿no? Porque si bien teníamos un poco de experiencia, pero realmente entre el trabajo en una escuela regular al trabajo en una fundación, pues hay una diferencia del tamaño del mundo. Entonces poco a poco vamos aprendiendo con ellos, ¿no? La fundación recibe a jóvenes y adultos de todas las edades, con discapacidades como síndrome de Down, retraso mental, psicomotriz, entre otros. Y con un programa educativo y de talleres, no solo se les enseñan conocimientos escolares, sino también habilidades para que puedan valerse por sí mismos y ser autosuficientes de alguna manera. Yo terminando la primaria, aquí llegué, ¿no? Trabajamos con talleres, los cuales los fundamentamos en cinco pilares. Estos cinco pilares son, por ejemplo, habilidades para la vida diaria y una formación académica, que tiene que ver con todas las actividades del ir y venir del día. Terapia emocional, que es importantísimo estarlos acompañando. Habilidades motrices, tiene que ver toda su estructura, movimiento, toda esa parte de ejercicios, inserción laboral. Bueno, que pretendemos que en un futuro ellos tengan una actividad donde ellos también puedan ganar su dinero y puedan a lo mejor accesar a trabajar. Y también la inserción social. Fundación Madrid de Escarafile no solo ayuda a que las personas con discapacidad abran sus alas para volar por sí mismos. También los apoya económicamente, ya que además de que las colegiaturas son muy accesibles, les consiguen padrinos que ayudan a los alumnos a pagar su educación. La colegiatura que nosotros ofrecemos, digamos, es una colegiatura que va al costo para todas las personas. Y aún así, o sea, a personas que realmente no puedan pagar ese costo que es bajo, sí se les ayuda, se les hace un examen también socioeconómico y en base a ese examen vemos si necesitan algún porcentaje de beca. Y se les invita a las personas como un primer paso a buscar padrinos. Pero sin duda, uno de los trabajos más importantes de la fundación surge al ayudar a los alumnos y a sus familias a unirse, a mejorar su relación y a vivir un ambiente familiar adecuado. Nosotros pensamos que nos iban a llegar jóvenes de secundaria, ¿no? Más o menos, o que acabaron la primaria, o así. Y nos vimos, pues con la sorpresa a lo largo de los años, que llega gente muy grande, ¿no? Bueno, jóvenes de 30, de 40, de personas que han estado encerradas en su casa porque no encontraban una escuela para ellos, ¿no? Entonces, realmente nosotros al abrirles ese espacio a personas que tenían años encerradas, yo siento que aparte de que a ellos encuentran un lugar donde pueden socializar, divertirse, también las familias se ven beneficiadas, ¿no? Porque, por ejemplo, también vemos a los papás, les trabajamos un taller para padres de familia. En ese sentido, se enriquecen, ¿no? No es lo mismo que tengas a un hermano, a un hijo que se la pasa metido en su casa, a que sea una persona que está aprendiendo, desarrollando. ¿Qué pasa si tú nada más trabajas con el chico y no trabajas con la familia? Que el avance se hace muchísimo más lento. En cambio, si tú incorporas al trabajo a la familia y le vas dando estrategias de cómo trabajar con él, de cómo ayudarlo, de cómo apoyarlo, pues entonces inmediatamente sientes como el avance es mucho más significativo. Los estudiantes, las maestras y las familias de la Fundación Madre Rita Escarafile te agradecerán toda la ayuda que puedas proporcionar y como institución donataria autorizada, están listos para recibir tus donaciones. Recuerda que no solo puedes hacer donativos en efectivo, también puedes apoyar a la Fundación con cursos o talleres o convertirte en padrino de uno de los estudiantes y ayudar a su familia a pagar su educación. Hoy es tu momento de actuar y ayudar a un estudiante de la Fundación Madre Rita Escarafile a abrir sus alas, a volar muy muy alto y a ser feliz. Yo soy Carla Martel y yo influyo.